Quisiera ser pájaro para poder volar Ser un sábado pa' poder trasnochar a tu lado Un piano y que me pudieses tocar Yo quisiera ser verano durante todo el año Libertad, quisiera ser camino para poderte encontrar El recorrido de una lágrima que morirá en tu boca Un principio que no conozca final Quisiera ser mar para que mis olas rompan con tus rocas Quisiera ser luz, esclarecer tu oscuridad Ser dinero, poderme compartir con los demás Una vacuna que radique a cualquier enfermedad Ser comida para que no fuese una necesidad Quisiera ser pasado para poderlo cambiar Los besos que nunca me atrevié a dar Ser la letra que te escriba una botella vacía Los ojos que te miran que terminan por llorar Cuando tú te giras Quisiera ser canción pa' que me escucharas La distancia que ahora nos separa Quisiera que hoy fuese mañana Y tú lo recordaras por estar conmigo Quisiera ser casualidad, poder ser destino Quisiera ser el último botón de tu camisa Tu primera cita, lo que devuelta es por tu cabecita Las ganas de más, la foto de tu mesita El lobo del cuento y tú mi caperucita Quisiera que el tiempo se parase Que el viejo volviese a ser joven Que los que mueren reencarnase Que el invierno no fuese tan frío Que la soledad me acompañase Que un suspiro deje sin respirar frases Que el mendigo tenga un techo Que el domingo siga ileso al despertarme Que si me caigo pueda levantarme Para que mi madre se sienta orgullosa Porque nunca es tarde Para perdonarme y que cambien las cosas Dejé de tener rutinas Las convertí en un hábito He corrido las cortinas Y he visto un paisaje mágico La luna no me ha hecho ser un lunático Ni el sol ser solitario Ni un cielo con estrellas ser galáctico Pero tengo esperanza en lo que añoro He aprendido a sonreír Porque sé que llorar ya sabemos todos Rodeado de gente Y aún así me siento solo Pongo la música fuerte Dejo al mundo de fondo Quisiera ser canción Pa' que me escucharas La distancia que ahora nos separa Quisiera que hoy fuese mañana Y tú lo recordaras por estar conmigo Quisiera ser casualidad Poder ser destino Quisiera ser el último botón de tu camisa Tu primera cita Lo que de vueltas por tu cabecita Las ganas de más La foto de tu mesita El lobo del cuento Y tú mi caperucita Colmena Studios Lo escribí en 2014 La foto de mi caperucita Gracias por ver el video.